¡Suscríbete al canal! ¿Con compañeros conoces bastante bien, de la selección Sopendi? Sí, hay un montón que ya los vengo viendo desde la semana pasada. Bueno, hace tres semanas creo que estuvimos acá cuando jugamos con Colombia y eso también me hace feliz ver a mis compañeros. ¿Tiene bien seguir dando la rodaja al equipo y sobre todo venir de un triunfo ante un rival como Colombia? Sí, obvio, ese triunfo nos marcó mucho y estos partidos con Bolivia tienen que ser mejores aún. ¿Qué podríamos ver que cambie el equipo con respecto a los amistosos que se incluyen? La actitud, yo creo que todavía tenemos que mejorar en la actitud y en más intensidad. ¿Irusión a ver a tu compañero Marcos López en la otra cancha para ver el tema de que en algún momento puedes estar en la selección mayor? Sí, yo hablo mucho con él y él me dice que siga mejorando, que en algún momento voy a tener mi oportunidad también. ¿En serio cuál es el juego aéreo? Porque vimos, por ejemplo, la selección de los Panamericanos, con Mauricio Montes, un estilo, tú lo habrás visto y busca eso contigo también. Sí, sí, con Christopher y conmigo siempre nos pide eso, ganar los modelos aéreos para dar respiro al equipo. ¿Ha sido un buen año para ti, definitivamente, Sebastián, no? Sí, considero que sí, siento que a partir de que tuve más minutos en primera fui consolidándome y ganando más experiencia. Sebastián, ¿cómo ve la competencia? Justamente lo mencionabas con Christopher. Bien, bien, él es un amigo mío también, hemos estado juntos en la Sub-20 y día a día cada uno tiene que mejorar para llegar de la mejor manera. ¿En qué se diferencia? En verdad, cada uno tiene que seguir mejorando y eso es lo que va a marcar la diferencia a fin de año. ¿Puedo decir también que, literalmente, mirando un poco de reojo a la selección mayor, pensando en lo que podría ser un cambio generacional, el tiempo de pago, lo que por ahí le queda, no? A nosotros nos queda solo seguir trabajando, seguir viéndolo, obviamente, es un referente para nosotros y llegar de la mejor manera para cuando nos toque convocarnos a la mayor. ¿Ilusionarás, de repente, como delantero de la peluta? Sí, obvio, es mi sueño.